Alrededor de 5.000 seguidores de Luis Miguel se dieron cita en la Plaza de Toros Calafia para presentar su concierto el día de ayer. Desde las 18 horas, los seguidores del cantante y tépetes de Suave comenzaron a llegar a la Plaza de Toros Calafia. Previo al evento del cantante, policías municipales colaboraron a los alrededores para que petones pudieran caminar por las calles aledañas al evento, donde todo ocurrió con regularidad. El Sol, a su regreso a Tierras Cachanillas después de un solo año de ausencia, después de presentarse en el Estadio Casas Geo en el 2012, deleitó con sus consagrados éxitos. Después de las 22.30 horas, el cantante apareció en el escenario deslumbrando con un gran show de luces y tecnología. Amable y elegante como sea caracterizado, el intérprete gozó de la compañía de los Cachanillas este domingo. Cachanillas. 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 ¡Solid! El frío que hizo anoche no fue impedimento para los fans de Luismi. Muchos de ellos se fueron abrigados y con gorros o con guantes para soportar el frío al calor del show del cantante. Luis Miguel deleitó a los asistentes a la Plaza Cachanilla quienes corearon sus canciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.